Bienvenidos al Limbo! Lo odio este juego. No se mueve! No, es que es con la flecha. Guay! Que hagas tuta con la flecha? Pero lo cambiaste por eso. No, creo que ya vienes. Oh, y esta parte. Ahora no me acuerdo ni como se agarraba. Como mierda le hacemos esto? Allá arriba? Después bajo para allá? Si, a la cosa. Recuerda. Bajala hasta encima de la parte. No, tampoco está bien. Lo único que faltaba es que se muriera y... ¡Done! No, no hay chance. Recién vi que te podías agarrar de la cuerda. ¿Qué? De la que bajó acá. Que me agarre de la cuerda. ¡Aaah! Estamos por otro hacia afu. Un poco hay que descargar hasta el infinito y más allá. Mira, no llego. Acá mira. Si, si. ¿Ves? A lo mejor. A ver que podes tomar el tiempo. Oh. No, no, no. Hijo de fruta. No, no, no. Agarrate rápido la otra. No. Querías llegar hasta acá. Agarrate. Yo odio esto. Más vale que las otras partes no sean iguales. Yo no juego más a esta porquería. Pero la... Me garro en voz. ¿En voz? Dale, mierda. Miércoles con la noche Día y noche y sábado Si Dale Dios Estrés full game, no la es mala hoy No, la corcha masaca No Corre No me importa nada, no idiota Por qué Este jodidamente Jodido, qué No, nada No, nada, porque te voy a calzar Así como un mollo No me estás cortando ya con esta Hacelo bien Hacelo vos, no la fucking Para cómo mirar dónde quedó el carro Me garco en toda la vida A ver, agarrate Gil La próxima la haces vos Bueno Maldita sea Juego troll Y qué significa hacerlo bien Terminarlo Pasar sin que te mueres Bueno, sí Así es Tan fácil Es tan simple Seguro no lo van a permitir Cáete Cáete Y ahora se muere por otra cosa en próstima Ahora es que el crew down to save Vale, vale ¿Qué juego? ¿Por qué? Sí, lo vale No te mueras ¿Qué es eso? Algo muerto, seguro ¿Por qué le salieron hongos brillantes? Subí Acá todo brilla Todo oscuro Pero brilla, mira, a ver ¿Qué es eso? ¡No! ¡Me domina! ¡No! ¡Para allá no! ¿Pero quiere ir para otro lado? Me domina él, mira No hands Te va a hacer suicidar ¿Yo puedo me saco hasta la cabeza? No, hijo de fruta ¿Ves que bola que salta? Sí Pero, o sea, no, es que yo necesito Para sacármelo de encima Tengo que empujar esto ¡El sol! ¡El sol! No, 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 no No, el sol, el sol, el sol Tienes que hacer que los bichitos se lo coman Sí, pero ahora vamos a morir ¿Y qué ganas que hiciera? No lo puedo mirar No, sí Y cambio de rumbo Dale ¿Y eso que el bicho brilla? Sí, tengo que hacer que lo muerda eso Pero para eso te voy a empujar la caja Y hacer algo súper dramáticamente Ahora le cambio de lugar Bien Ahora que no te comen la cabeza Ay, Dios ¿Por qué hay gusanos zombificadores? ¿No nos faltaba? Todavía están los indios Aims dando vuelta Sí, unica Aims ¿Qué es esto? Me va a parecer una palanca mal hecha No, no, no No, no, no No, para este lado Ah, es para trabar la rueda Bueno, algo será ¿Qué es eso? ¿No? Es una rapa Este juego es bastante Ajá ¿Qué voy a tener que hacer con todo esto? Se me va a reír Sí, yo me hago una idea Claro, para que se va por ahí Sí, tengo mi dirección Sí, ¿y ahora cómo? Subí Pendejo No me jodas ¿Y ahora qué hago? O sea, contra No, está ahí O sea, está ahí You can have it Bueno, pero tiene que haber una solución Las cosas no están bien O sea Oh, eso Se movía Fruta, la verdad Fruta, fruta Me encantaba entrar a la rueda Tirar el agua Y mal No sé si es agua Lo que tiene que hacer Ah, sí Tiene un bojito Diciendo Ah, casi Pero no creo que tenga que subirse ahí Ah, sí ¿Qué hago acá? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Claro, la lluvia se funciona así ¿Y qué se lo suelto? Qué extraño Claro, porque el agua no podía caer rodando hasta allá No, desaparecía Es muy trucho Ahora está bien La balsa, sí, invierno No, en serio, que se acaba el agua Pero qué, cómo drena la tierra esta Tierra muerta, o sea, no se sigue en el sentido No, mejor un poco, ¿cierto? No, mientras no te mueres, falta No Este acudo me va a producir cáncer Tu publicación me ha producido cáncer Sí, esto me está dando exactamente lo mismo Lo que ni siquiera se puede mover un poquitín para allá Vas a tener que dejar que baje el agua hasta el fondo Moverlo Y no, me voy a morir No, no está la vacía No, o sea, me voy a morir En el sentido de que, aunque yo la mueva La idea es que flote a donde debe ser Empujar un poco, un poquito Ahí está bien Ahora saltar desde la caja hasta el lado Ahora subí Mira, el agua cae encima del coso, no tiene sentido Ya, si no puedo dejarlo No, si no puedo, sí, se puede ir todo el demonio Mmm, un poco más lejos Dale, que hace porquería Uh, uh, subí Muy bien, este juego está bueno Es una troleada este juego Está bueno por eso No, ¿cuánto va a salir lloviendo? Seguramente ahora va a aparecer un bicho del agua y me come y hay fin de juego O una araña gigante ¡Nooo! ¡Breia! ¡Bole, eso estaba bueno! ¿Y cómo salta hasta allá? No, no, pero no ¡Oh, las algas marinas, güey! Algas cloacas Mira, este juego Parece el Scrambles, eh... ¡Débute en ese! Oh, sí, el helicoptero me ando vuelte Me ando persiguiendo, pero no me van a encontrar Ya está por robar cosas Por piratier, lejó ese dato del vecino Mmm... Caja... Muerte segura... Escalera... Y palanca Palanca hace... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¡No mueras! ¡No! ¡No! ¡Eso fue sí, sí! ¡It was so close! ¿Y de la caja para qué coño sirve? Se ve para un hogar... Vivo ¡Dame la caja! Yo que iba a saber que eso iba... O sea, tiene una situación de inundación No, el problema es que te agarraste de la escalera Esto se inunda más que en la ciudad de Buenos Aires Pero no sé si no, de Córdoba se inunda más No sé si no, de Córdoba se inunda más No sé si no, de Córdoba se inunda más No sé si no, de Córdoba se inunda más Sí, pero... Ya están preparados No... ¡Vale, Chiu! No, así como que... Vamos a ver qué hace la palanca El tema es que te agarraste de la escalera y te soltaste Sí, fue una Fue raro Fue un error ¿Qué pasa si el agua sigue creciendo? Ahí está ¿Qué coña? ¡Hay pinches allá arriba! ¡Cabrón! Voy a morir, de todos modos, así que no importa ¿Qué tengo que saber? ¿Qué hay que yo pueda hacer para que no morir? Yo te explico ¿Hacés la super karate ninja? Y corres Por las escaleras Por allá Y seguís flotando ¿Y yo quedo con la caja? ¿Me la meto en el AS? No, la llevas con vos así ¿Qué hay allá arriba? Eso se tira Eso... Hay algo acá Yo sabía que el agua no sé por qué sabía ¿Ves ahí? Es para que pueda flotar la caja por ahí Ah bueno, entonces la caja va ahí Ah, allá está la escalera Ajá O sea, yo tengo que subir rápido con el... La... La caja Acá Subí con las escaleras Más a la derecha Sí Más a la derecha Ahí Bien Pero llega La palanca, las escaleras, el piso Subí, subí, subí Mira la gracia, la que escala el pibe Ay Ahí está Eeeen Hey, es muy chota la caja Mirá los pinches, ya estaba esperando arriba de eso Y si no, te aplasta la cabeza con el techo O si no, muere Se va a morir igual Y el agua va a seguir subiendo, así que corre Si, que hago acá Caja Hay un juego que era igual de jodido Esta caja... Ah, ya dios, esta caja no flota, mi garco Uy, más o menos, tenia esto Solta ropa Es que mira, se hundió ¿De dónde voy ahora? Agarrate ¿Por qué flotas? Esa cosa supone que es pesada Esta llena de aire No, me quedo acá Si querés quedate 15 minutos, ¿no? No ¿Por qué no sabe nadar? Ay, esto es como el GTA Este y el del Vice City necesitan lecciones de... Si, me enseñan a nadar, de verdad ese meme Y es rápido porque el agua de abajo está subiendo No, no, es más arriba No, no, es más arriba ¡No puedo! ¿Cómo que no? ¿Puedo esta cosa? Si podés Si podés Venga, venga, venga Es igual Muy bien Subí... No, primero tira la cosa Voy... Para que suba el agua al afrontando El menudo Seguí en el escalet Su lucha Erabomodo ¿Qué es esto? Ah, algo que debería flotar Entonces, ¿para qué traigo el lobo arriba? Sigue subiendo el agua ¿Para que traje el lobo? No, para que se explote contra el Ditch. Ah, no. Ah, no. Te vas ahogar. Está atorada al piso esta cosa. Claro, que el globo tenía que unirse a eso para flotar. Ah, la muerte es tan terrible. Ahogado. Qué choto esto. Está todo de respira. ¿Pero en qué parte hago para que entre el globo? Le hacés un huequito para que entre el globo. Sí, pero mira dónde está la caja y mira dónde está el globo. Me hay que empujar el globo. No, mira dónde está. Mira dónde está la caja. Se soltó de la cadena. No sé. No sé. No entiendo cómo hacer eso. Sinceramente. A ver. You follow me orders. Whatever. No sé. Abrí la pinche cosa. La escotilla chota. ¿Qué? Bien. Ahora está Dike. Cuando se suelte a Flip. Acá. No, 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 no. Bueno, ahora es el tesoro que lo va a hacer. No se mueve. Mi amor. Vaya. Acá. Pero el globo se queda ahí. Es que hay que correr. Ah, creo que hay una palanca del otro lado. Pero subí. ¿Qué puede tratar de dormir? ¿Ves eso ahí? No. Creo que no. Carajo. Fuck. So, what? I will die anyway. ¿Dónde chocarlo así con todo? Vamos a morir. Eh, de todos modos se queda ahí. Si no me dijeras que veo desde acá que sí se mueve. Bueno, esa es la solución. Ah. ¿Pero por qué tenés que gritar gol ahora? ¿Por qué tenés que hacer gol ahora? Bueno, porque si lo hacen después, es un gol de después. Dice anyway. ¿Qué about it? ¿Por qué el gobernador tenía que salir hasta ahora? ¿O en el partido? Mirá, me están buscando y no me encuentran. Pasan por arriba. Supuestamente eso busca choros. Pero yo dudo que se vuelvan a escapar choros todos los días. Ay, mirá Dios. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? No sé, pero... Eso... Es... Un bag. La voy a abrir bien la próxima oficina. Bueno, también tiene sentido de cómo tenés que abrir esa posquería. ¿No tendrás que aplastarlo justo al globo? Eh... algo así. No para que reviente, sino para que siga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Claro! Tenés que cerrar la escotilla cuando salta. ¿Viste cuando salta? Se escapa de la cadena. Voy. Y ahí lo vas empujando. ¿Entendés? Ay, me caí. ¿Cuál está? Bueno, voy a intentar. Viste, no escucha, Cecil. No, yo sí escucho, pero hago que no escuche. ¿Te puedo golpear el mismo? No, porque no me caí bien. Y ahí abrís. Un saco de beneficio. Abrís y cuando golpeas, así cerrás rápido. Entonces la hacés girar. Me gustaba el plan de saltarla encima hasta que se muera. Y ahora la giras. ¡Oh! ¡Finally! Ahora corres. Hasta que se queda en la esquina atorada ahí. ¿Ves que a cualquiera le pasa? A cualquiera le pasa. Bueno, pero no me morí. ¿Qué? Ey, pero qué raro. Ah, es que no tengo que tocar la flecha del lado. Ahora falta que empiece a subir. Se tocó con el demás encima y se cae. Voy a pararte al medio, no sé qué. No, bueno. ¡No, fruta la wea! Lo mismo pensé. Ahora se está rápido que antes que se va a dar vueltas. Rápido que la wea así sube, ¿no? Uy, no. Te vas a electrocutar si llegaste el foco. Sí. ¿Qué hay acá? ¡No! No, sí, te vas a hacer acá. ¡Ah! No, pero hijo de fruta. Hacer las cosas. ¿Y ahora? No llego hasta acá. No, no llego. Hacer las cosas. Volvió a tirarse la mano. Pero idiota, mi beso. ¡Aaaah! Ah, baja más, el agua. Ah. Tendrá que pasar rápido. Ahora morí atrapado. ¡Ay, sí! Esa es la muerte perfecta. No, aunque sea rápido, no tiene... Ahí está, mira. Te lo explico. Sí, tengo que bajar la pared que después volver y tirarla de nuevo. Y mientras el agua... ¡Mierda! No, 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 vos esperás hasta que se llene. Ah, claro, y le vas bajando y mientras vas bajando vos tenés que subir rápido. No sé si funciona así. No, es que da ya el agua ahí. No, ahí está. Ahora no. Porque ahora cuando haga presión en coso, va a ser presión en un solo lado, no nosotros. Vamos a quitarle todo. Ahora, muere. Están esos gusanos que yo espero que no sean... No, se pueden pasar. Ahora, tenés gusanos que te mueres. Che, ese rayo de luz me hizo colgar. Sí, hay otro de esos. Algo puede estar acá y salta y te agarra. No, 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 ¿y ahora qué hago? Morir. ¿Qué suicida, bicho? Tenés que tratar de subir. Va a ser complicado. No, empujar la caja. Cuando te caiga, bicho, agarra la caja. Así te la empujo. No, te vas para el otro lado. Trato de saltar. Sí, saltas y qué. Porque salta así, me parece helado. Hasta que le dé el sol y cambie de dirección. Claro, entonces, tratá de agarrar la caja. Y si no podés, tratá de saltar hasta allá arriba. ¿Qué tomo, guay, para otro lado? ¿Qué? A ver. No, guay, es un fucking shit, the game. Ey, ey, ey. Se tuvo que haber agarrado, ¿viste? No llega a eso. Está muy alto. La caja. O sea, eso no va a ser terrible. Ya, bueno, ya ves. Me encanta como es el teatro. No, la caja tiene el... La caja tiene el... Sí, claro. Pero estos son juegos de la fucking logic. Que te digo. Este juego es como Portal. No, Portal es Magik. Magik no de que es más choto, sino de que es más Shadr. ¿Y ahora? Tengo que gritar así. Y ahora subir, y ahora a la derecha. Ah, muy bien. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿De una vuelta? Pero, ¿está subiendo el agua? Está subiendo el agua, Shadr. Está subiendo el agua, güey. Está como que se cae todo el concierto. Sí. Uy, pero el costadito está en aquello. ¿Cuándo haya agua? Cuando haya agua, morirá. Ah, ahí no. You need the caja. Brinde caja, Jormina. ¿No la trae? No, no lo hará. No, 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 no sé tanto. Ahora, ¿sabes qué que es? Irnos. Sí. ¿Qué? ¿Por qué desde acá? Porque es la granjadora. De todo momento, el costado no puede ir, así que da igual. ¿El vecino también está gritando? Sí, todo hincha de grana, no le jodas. ¡Ah! ¿Qué asco? No, aquí hay algo. No entiendo el futuro. ¿Qué? ¿Me he metido acá? ¿Hasta morir? No, morirá. ¿Qué? ¿No hay otra forma? Porque el bicho se... Unes a todas las escombras que caen se ven flotando. No, son muy pesados. Bueno, una de esas cae una especial. De la cabeza especial. No, subí, subí. No sé que te quieres bañar, pero no. ¿Qué no va a ir? Ahí se mueve el tubo. El tubo. El tubiño. Oh, el tubiño y sol de la superficie. No, pero el bicho está yendo solo por ese lado. Ah, el sol. El sol. No te jodas. Ah, uuuh. Vos sigues morirá. Eh, sigue bajando por ese cuento. Bueno, entonces hay que volver y sí. Es una tortura este juego. No un minuto, yo me encargo en un minuto. Ay, si va a pasar el juego. Es así, hasta que hay un... Igual no sé cuándo hay un checkpoint acá, ¿entendés? Debe ser cualquier... Ahí está el tubo. Salve y tortugo. Qué apuntos de escombros si no me paras con la tierra. Los escombros maravillosos. Increíble. Empieza a decir como que le agarra epilepsia. Y con tanta lucecita de... Y ahora pa' acostado, luego queda bien el tubo. Y ahora pa' acostado, luego queda bien el tubo. Y ahora pa' acostado, luego queda bien el tubo. Tiene que tener cuidado porque te podés clavar los pinches. Y allá arriba tenés un morfa. Un morfa gusano. Lo cual no sé cómo vas a agarrar. Tendrá que ser con el mismo tubo. ¿Saltan? No te mueverás acá. No, pará, pará, pará. No, pará. Es que no para. El bicho, el de la cabeza, ni bien salís, te empieza a mover para el costado. No, no. Claro, si yo pudiera pararía, pero... Hey. Hey, me puso. O sea que tengo que esperar que suba hasta arriba del todo. Un casucho. No, no. Ay, carajo. ¿Saben qué? Hacemos aparte otro día. Yo me harté. Así que espero que le haya gustado el bicho muriendo. Ya que sí, muéntenos. Dejalo ah. Mori. Y nos vemos en otra parte del limbo o cualquiera de estas cosas. Yo no quiero poner más, pero bueno. Chao.